A parte, decenas de agricultores de Sánchez en Samaná protestaron por la puesta en libertad de un parcelero implicado en la muerte de un hombre y causar heridas a una mujer en medio de un incidente por unos terrenos. Federico Rután con los detalles. Agricultores apostados en el Parque de la Majagua, del municipio de Sánchez, de la provincia de Samaná, pidieron a las autoridades judiciales que realicen las mitigaciones antes de someter a la justicia al señor Pedro Gabriel Espinal Polanco. Ya que existe evidencia de que las personas que se vieron envueltas en el lecho habían realizado supuestamente hechos delictivos en una de sus propiedades donde agredieron a uno de sus trabajadores. A este muchacho, ese grupo de vándalos, lo agarró hace ya un tiempo. Él trabajaba con Pedro, unos tres años. Trabajaba con Pedro, o trabaja con don Pedro, y estaba en la finca en su labor de trabajo. Y como ustedes pueden ver, le mutilaron a ese grupo de vándalos en las manos. Todo el que está aquí conoce que es una persona de 83 años, que es un señor que no se vaya a hacerle violencia a nadie, sin ningún motivo. Y nosotros queremos que a Pedro se le haga justicia. Y por eso es que estamos todos aquí, por la justicia de Pedro. Además, alegaron que entienden que hubo una persona muerta. Pero el video, que fue grabado por una persona en el lugar del lecho, visualiza el momento cuando Ramón, Enemencio Capellán y Juana Duarte Capellán, se abalanzaron encima del acusado, tratando de agredirlo con un machete en mano. El video habla claro lo que pasó, que fueron ellos los agresores. Siempre han atentado con el señor, con su propiedad, con sus animales, con sus empleados. Y nosotros lo que queremos es que haya la mayor consideración posible, que se investigue el hecho. Donde sea, detrás de esta causa, a favor de Pedro Pinar, que es lo que es una víctima de esta situación. Por lo que piden, que la justicia investigue los hechos y personas que han sido agredidas, supuestamente, por ambas personas, que fueron víctimas de esta situación, que ha afectado a ambas familias. Desde la provincia de Samaná, Fidel Gordán, CDN.